Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, buenos días. ¿Cómo les ha ido en la semana? Súper bien el día de hoy. ¿Cómo nos encontramos? Ya estamos aquí en clase, ¿tos listos? Creo que sí, me imagino que ya están ahí, chicos. Vamos a comenzar nuestra clase entonces el día de hoy. Sí, es muy sencillo. Vamos a ver primero un videíto sobre unos actos, ¿cierto? Y ustedes me van a contar quiénes son, cómo se les... etcétera. ¿Dónde viven? Bien. Empezamos entonces en 3, 2, 1. Atentos, atentos. Incluso, ¿a dónde está ubicado y cómo le llaman a estos animalitos? 3, 2, 1. Comenzamos. Encontramos un grupo de Becari. Bueno. No, dígate. Mira. No, dígate. a los ojos ay, el dedito mira, cómo está sufriendo bueno, está tranquila atrás, rápido el dedito ya muy bien chicos ya estamos para comenzar entonces y la pregunta es ¿cómo se llamaba el animalito que salió en el video? a ver, ¿quién se dio cuenta? ¿cuál era el nombre? ¿vieron? ¿se dieron cuenta? le decimos pecari pecari en el video mencionaba el pecari ¿en qué región natural vive el animalito? costa, cierro, selva chicos ¿alguno notó? si es costa, cierro, selva Amazonía decía, ¿no? y la Amazonía ¿cuál sería la región? selva ¿vieron el departamento por allí? al inicio salía mencionaban río Jet ¿alguien sabe dónde queda el río Jet? estoy ayudando madre de Dios el río Jet se encuentra atravesando gran parte de madre de Dios hasta ahí vamos bien acá viene otra pregunta ¿conocen otro departamento del Perú que no sea de la selva que tenga pecaris? y tú ya es profesora pero ¿quién es ese? te voy a ayudar el pecari para nosotros es más popular mente llamado sajino o chanchito negro el sajino ¿dónde más hay sajino que no sea la selva? ¿alguien sabe? ¿has escuchado por ahí? ¿sabes? ninguno ninguno ¿qué sonidos? hay en toda la en toda la recta de América claro que sí pero dentro de nuestro mismo país se encuentra te cuento yo en tumbes entonces tú te pones a pensar profesora pero si están la mayoría vive en la selva pueden ir subiendo hacia otros países pero ¿por qué existe en nuestra misma zona en la costa? ¿qué pasó para que los animalitos de la costa fueran hacia allá? eso lo vamos a aprender hoy día ya vas a ver hoy día vas a descubrir por qué hay varios animales de la selva que viven en la costa norte del Perú ¿y cuál es nuestro tema? que vamos a trabajar el día de hoy nada más y nada menos que el tema de ecoregiones las ecoregiones y las ocho regiones naturales ya hemos visto la problemática de los recursos naturales ya hemos visto los biomas a nivel mundial ahora nos toca analizar los ecosistemas dentro del Perú ya no los ecosistemas grandes empezamos por definir qué es un ecosistema ¿no? porque ahí parte del concepto es una unidad básica de la ecología que tiene diversos organismos tanto elementos abióticos como elementos bióticos tener mayor cantidad de ecosistemas permite que un país concentre mayor diversidad es decir es un país biodiverso como nosotros le decimos estos ecosistemas se pueden clasificar de distintas maneras nosotros vamos a clasificar los ecosistemas del Perú de dos formas de manera altitudinal y de manera latitudinal de forma altitudinal la clasificación la realiza Javier Pulgar Vidal y de forma latitudinal lo realiza Antonio Braque cada división tiene un tema diferente puntualiza o le da más importancia a un aspecto que es global no hay varias cosas hay que mencionar vamos a visualizar el día de hoy las diferencias de estas dos posturas o teorías ecosistémicas del Perú y también en qué se relacionan nuestro país ha sido reconocido como uno de los 17 países llamados megadiversos justo la semana anterior trabajamos nosotros los conceptos de la biodiversidad en el Perú tenemos diferentes tipos de ecosistema casi todas las zonas de vida están aquí los tipos de clima e inclusive tenemos los primeros lugares en cuanto a animales y plantas el viceministerio de desarrollo estratégico de los recursos naturales tiene a cargo formular liderar y supervisar todo el cuidado y clasificación de los ecosistemas frágiles qué tipo de ecosistemas frágiles tenemos nosotros y distintos tenemos bosques bosques húmedos en la selva tenemos bosques secos en la costa norte tenemos bosques de neblina en las zonas andinas tenemos desiertos en la costa tenemos bosvedales pues entre costa y sierra y tenemos lagunas tanto en la parte de la sierra como en la selva alta porque ya más que todo en la costa le decimos depresiones ¿se acuerdan? ¿pero qué es una ecoregión? una ecoregión es un área geográfica que se caracteriza por contar con similitudes ¿de qué? de condiciones de biodiversidad pero basadas en una división latitudinal el autor de las ecoregiones es Antonio Braque Antonio Braque no sólo hizo una postura basada en sus conocimientos personales sobre el Perú o investigaciones sino que tomó como base dos teorías las teorías planteadas o aspectos analizados por Javier Pulgar Vidal que son las ocho regiones naturales y la clasificación de los biomas que vimos en la clase anterior la diferencia con Antonio y Javier es que cuando estaba Javier la división de biomas no era tan precisa trabajamos como zonas fitogeográficas o geográficas pero luego con Antonio Braque hubo la clasificación perfecta todavía no vamos a hablar de esas ecoregiones continuamos aquí entonces ¿qué puedo clasificar? ya sé que las ecoregiones son distintas a los biomas y a las regiones de Javier Pulgar Vidal pero hay elementos en común y diferentes una ecoregión la podemos comparar con un bioma claro que sí el bioma es un ecosistema grande en cambio las ecoregiones es un ecosistema regional no podemos decir pequeño porque es un poco más grande que las ecoregiones tradicionales o los ecosistemas tradicionales perdón biomas solo son siete en el mundo definidos y estudiados de manera terrestre ojo porque no estamos contando los marítimos y se subdividen pero tampoco es que van a llegar a 100 y las ecoregiones en el mundo son 867 cada país tiene sus propias zonas de vida y las ecoregiones no se repiten no podemos tener dos ecoregiones iguales incluso Perú y Chile tienen zona de desierto nuestro desierto se conoce como el desierto del pacífico y el de ellos es desierto frío del pacífico tenemos mar mar frío el de ellos es el de nosotros perdón es mar frío de la corriente peruana ellos tienen un mar frío del anticiclón del pacífico sur son zonas diferentes pueden tener las mismas características pero algo varía vamos a encontrar que los biomas no solo tienen una complejidad de estudio sino que mencionan las especies de manera general ¿a qué me refiero? dicen encontramos aves ciervos venados reptiles a lo sumo mamíferos grandes mamíferos ungulados por ahí clasificando un poco pero no te dice un nombre específico si yo te digo acá hay osos osos grises osos pequeños nada más en la ecoregión sí en la ecoregión tú vas a escuchar el nombre de oso aquí vive el oso polar el oso panda el oso de antiojos el oso hormiguero etcétera ¿no? ya más o menos vamos entendiendo esta diferenciación e incluso nosotros tenemos una relación de biomas y ecoregiones en nuestro país te vas a dar cuenta ahorita Miss dime tesoro te escucho Miss me pregunta ¿los ecoregiones son diferentes que los biomas? el bioma se define como una ecoregión grande porque abarca gran parte de un continente y el ecosistema por ejemplo de definición tradicional puede ser hasta un lago el bioma es global yo tengo bosque tropical en diferentes partes de los continentes ese bosque tropical dentro de nuestro país va a tener un nombre específico en cada zona eso se llama ecoregión partecitas de mi país nada más ecosistemas de mi país mientras que el bioma son ecosistemas que se pueden repetir en los continentes para que más te entiendas y te quede un poquito más claro lo vamos a ver aquí ya biomas que le corresponden al Perú por nuestra ubicación latitudinal nosotros nos encontramos en una zona tropical como estamos en una zona tropical nos corresponden tres biomas ¿cuáles son estos tres biomas? los vimos en la clase anterior el primerito bosque tropical el segundo sabana es cierto existen algunas características de estos biomas que ya vimos en la clase anterior pero perdón que es importante recordarlas primero el bosque tropical tiene gran cantidad de precipitación ¿se acuerdan? siempre llueve segundo tiene gran brillo solar zona de insolación tercero variedad de animales y plantas variedad de animales y plantas la sabana animales grandes segundo en sudamérica que es lo que nos interesa porque nosotros estamos en sudamérica tiene palmeras ¿se acuerdan? se caracteriza por una estación con lluvia y una seca eso lo hemos visto en la clase anterior ¿por qué lo estamos recordando? ahorita te vas a dar cuenta y el desierto se caracteriza por fuerte insolación temperatura lluvia o garúa no llueve no hay gran cantidad de agüita y pocos animales esto lo vas a llevar ahora al concepto de hoy vamos a empezar por la más fácil existe exactamente una ecoregión en el Perú que se desprende de la sabana ¿cómo se va a llamar esta ecoregión? sabana de palmeras ¿por qué se llama así? porque se encuentra en madre de Dios ¿dónde están las taguampas? taguampas esta taguampa si ustedes recuerdan son palmeras aguajales que son palmeras ¿listo? la sabana de palmeras tiene la misma la misma clasificación estación con lluvia y otra estación igualito que la clásica sabana es el desprendimiento de lo que nos toca en base al concepto general de sabana ahí está fácil e incluso es fácil de entender también vamos ahora con bosque tropical el bosque tropical el bosque tropical en nuestro territorio tiene tres perdón cuatro denominaciones la primera denominación corresponde al que se llama igualito bosque tropical y es la selva nosotros recordamos la selva como la amazonía bosque tropical amazónico bosque tropical amazónico popularmente conocido como selva baja el siguiente es la selva alta que se llama igualito como nosotros la conocemos luego tenemos otro bosque igualito también se llama tropical pero estos ya no van a estar en la selva sino en la costa bosque tropical del pacífico está en tumbes ves corresponde igualito al mismo nombre de tropical solo que uno está en la selva y otro está en la parte de la costa ¿cuál es la diferencia? que uno tiene más lluvia que el otro pero en los dos llueve bastante pero luego vamos a tener otro nombre mira interesante bosque seco ecuatorial bosque seco ecuatorial tiene la característica de la tropicalidad de la insolación pero no llueve todo el año solo llueve en temporadas de verano por eso se le conoce como bosque seco ecuatorial ¿listo? estos cuatro rojos corresponden al mismo bioma si tú hablas de biomas solo vas a encontrar un bioma en el Perú de bosque tropical pero si hablas de corregión existen cuatro zonas diferentes dentro del bosque tropical y que tienen características distintas pero muy pequeño porque las cuatro conservan que llueve y hay solcito y hay variedad de plantas pero en uno llueve un poquito más de lo normal en otro un poquito menos pero en todos llueve el desierto también está en nuestro país pero aquí también es fácil porque solo tenemos una región de desierto y corresponde al desierto del pacífico y que tiene las mismas características del desierto tradicional no calor pero no es tan alto calor medido en realidad para ser un desierto garúas o lloviznas si tiene la mayor vegetación son las lomas porque después son insectos reptiles igual que la definición tradicional de desierto ¿vieron? ahora sí luego de haber hecho este cuadro se comprende mejor el tema de la diferencia entre bioma y ecoregión el bioma es en general claro y la ecoregión es más específico pero las ecoregiones parten del bioma ¿por qué? porque ambas clasificaciones son por latitud es diferente al caso de Javier Pulgar Vidal porque Javier Pulgar Vidal hace una clasificación por altitud no por latitud ¿eh? listo seguimos entonces otra pregunta que nos hemos hecho hasta ahorita es ¿por qué razón los animales cruzan o aparecen repetidos en la zona de la selva? ¿qué es lo que ha pasado? ¿por qué se repiten? te voy a explicar ahorita esa es una región costa norte y esa es otra región selva tanto selva alta como selva baja las dos zonas están en una región longitudinal diferente una es costa y otra es selva y esta pero esta es costa norte encontramos que existe una similitud de animales entre la costa norte la selva no en toda la costa sino en la costa norte en la similitud de animalitos no es que existen los mismos animales en costa norte en selva sino les cuento que en esta región hubo un hubo perdón un proceso de migración y este proceso de migración va en ese orden de la selva pasaron a la costa norte ¿cómo? ya lo vas a saber todavía no hay que comer ansias ya llegamos ya llegamos ahí chicos muy bien vamos ahora con la importancia de las ecoregiones ¿por qué son importantes las ecoregiones y qué es lo que nos quieren explicar muy bien ahorita les voy a mostrar un videíto del mismo Antonio Braquej que nos va a explicar un poquito de cómo hizo su clasificación un poquito un poquito La ecoregión La ecoregión es un espacio geográfico que se caracteriza por tener condiciones similares en lo referente al clima, los suelos, el recurso hídrico, la flora y la fauna, todos ellos en estrecha interdependencia y perfectamente delimitables. Entendiendo esto, fue el científico Antonio Brack-Egg quien identificó 11 ecoregiones en el territorio peruano, cada una de ellas delimitada geográficamente y con sus propias características. Actualmente, la propuesta de Antonio Brack se considera la división geográfica más actualizada del territorio nacional. Muy bien chicos, ya vimos entonces lo que nos dice Antonio Brack-Egg. Ahora vamos un poquito a lo concerniente a su importancia. Primero, mantener poblaciones viables. Lo más importante en todo este concepto de los biomas corresponde a la característica del desarrollo sostenible. Querer preservar especies que están en peligro de extinción, que son únicas o son endémicas, especies que nosotros estamos depredando. Y una forma de mantener las especies es cuidando su hábitat, su espacio, ¿correcto? Entonces es importante ello. Mantener la alta calidad de las poblaciones. Tratar de dañarlos menos, de hacer menos cruces, de tener una buena alimentación para los animales y las plantas. Después, acciones contra la contaminación. En el caso de acciones contra la contaminación, lo más importante es manifestar o explicar que nosotros, a través de las ecoregiones, podemos cuidar a los animales de los problemas tradicionales de depredación. Como es contaminación, deforestación y desertificación. ¿Por qué? Porque si tú quieres cuidar todo el Perú completo, es un poquito difícil. Es como administrar un negocio, una empresa, ¿no? Nosotros no podemos, si tuviésemos varias sedes, nosotros no podemos administrar solitos cada lugar. Ni podemos estar en cada lugar al mismo tiempo. Entonces buscamos ayuda. Pasa lo mismo con el Perú. El Perú es tan diverso que cuidarlo de una misma manera no se puede. Y cuidarlo todo al mismo tiempo con una misma persona tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? Divirimos zonas y cada zona tiene sus propias características. Y los cuidamos bajo sus propias características. Y permite así programar políticas de acción. A eso hace referencia a qué tiene que hacer el Estado para las zonas que ya están dañadas y las zonas que se están manteniendo estables. Muy bien. Hoy día vamos a ver las ecoregiones y las regiones naturales. ¿Hay una diferenciación en las regiones naturales y las ecoregiones? Por supuesto. Acabamos de ver nosotros nuestro video de las ecoregiones, ¿no? Ahora vamos a ver un video de las regiones naturales para que vean cómo se clasifican y son diferentes. Tienen otras denominaciones y otros elementos. También nos lo va a presentar. Nuestro querido Pulgar Vidal. Muy bien. La división tradicional del territorio peruano se remonta hacia la época colonial española. Y esa percepción es la más popular en el Perú. Esta división tradicional o longitudinal tiene una correspondencia biogeográfica relacionada con el clima y la biodiversidad. Ya que la región de la costa tiene una correspondencia con el desierto costero del Perú. La sierra constituye la parte central de la cordillera de los Andes y la selva, con su vegetación exuberante, está vinculada con la Amazonía. El mar peruano es la parte del océano pacífico que baña las costas de nuestro país. Se extiende entre el litoral y una línea paralela al este, situada a 200 millas. Si bien en el mar peruano tenemos la presencia de cinco corrientes marinas, dos son las principales porque ellas permiten la sectorización de sus aguas. La costa es una estrecha faja de relieve casi horizontal. Muy bien, nos quedamos ahí. Lo que queríamos hacer era escuchar las características generales de nuestra clasificación de pulgar vidal. Muy bien. Y continuamos entonces. A ver si ya lo puedes comparar más porque has visto la introducción tanto de las regiones naturales de pulgar vidal como de las ecoregiones. Entonces, en este caso, tenemos pulgar vidal se basa en la altitud, por lo tanto, su mayor división se ve en la sierra. Son cinco, ¿no? Yunga, Quechua, Suni, Puna y Cordillera. Y la costa la unifica en una sola. Y no menciona el mar. Nosotros hemos visto ahí la descripción de cómo es el mar, la costa, la sierra y la selva como el base pulgar vidal de manera general. Pero en sus regiones aparece solo costa o chala. Porque si nos basamos en la altitud, pues la altitud de la costa es la misma. Si aumentamos de altitud, pues estamos en la región andina. Y la selva la divide solamente en selva alta y selva baja. Luego, Antonio Braque trabaja más que todo, no por la altitud, sino por la latitud. La ubicación en nuestra zona térmica tropical. Y algunas variaciones que puedan surgir en lugares que se parecen a la zona templada y fría, que no tenemos como latitud. Pero por la misma altitud que incluye, por ahí se pueden consolidar biomas similares. Para Javier Pulgar Vidal, lo más importante es ver el relieve. El que nos precisó los nombres de relieve que vimos nosotros en la clase de relieve en el Perú. La redundancia fue él. Mientras que Antonio Braque se preocupa más que todo en la flora y fauna. En el tema de vida. ¿Por qué? Porque es una división más ecológica. Javier Pulgar Vidal, con la división de altitud y relieve, llega a configurar distintos climas. Mientras que Antonio Braque determina diferentes fuentes de agua. Y el clima que utiliza se basa más que todo en Copen, que ya lo hemos visto. Javier Pulgar Vidal trabaja con el tema de las ecozonas. Estas ecozonas son zonas de vida por espacios de gradiente térmica. Mientras que Antonio Braque son bioregiones. Zonas de vida por biodiversidad. Pero de ahí es simila. Pero hay un número que es notorio. Para Javier Pulgar Vidal son ocho. Y para Antonio Braque son once. Estas son las regiones de Javier Pulgar Vidal. Costa ochala. Yunga, Quechua, Azul, Nipuna y Cordillera que se crea la región andina. Selva alta, Rupa Rupa o Magua o Selva Baja. Ahora, de allí vamos a desprender a Antonio Braque. Y nos vamos a dar cuenta que hay toda una relación. Vamos a realizarla en nuestra pizarrita para que podamos notar la diferencia. Y se nos puede hacer también más sencillo. Listo. Tenemos aquí. Las cuestiones naturales de Javier Pulgar Vidal. Son ocho. Listo. Vamos a colocar. Sierra. Sierra. Y vamos a colocar también mar peruano. Mar peruano. En la costa vamos a tener para Javier Pulgar Vidal. Una sola región. Esto chala. Para la sierra vamos a tener cinco. Colocamos aquí las cinco. Vas a saber por qué ahora. Tenemos Yunga. Echua. Ni. Y Cordillera. Y la selva. Y la selva también la vamos a dividir. Ahorita vas a ver por qué es importante mencionar cada nombre. Para que sepas de dónde nacen las otras regiones. ¿Listo? Y solo para la selva el ve dos regiones. Rupa Rupa y Omagua. Perfecto. No hay una clasificación de mar peruano. No hay una clasificación de mar peruano. ¿Listo? Ahora vienen las ecoregiones. Las once ecoregiones. Ahora. En las ecoregiones. En primer lugar. Antonio Braque. Clasifica el mar. Cosa. Que no había hecho Javier Pulgar. De manera detenida. Porque sí había mencionado que existen diferentes corrientes. Las cinco corrientes. Las dos zonas. Pero no le había dado nombre. Entonces él sí le da nombre. El mar tropical. El mar frío de la corriente peruana. Listo. Ahora. La parte de la selva. Va a mantener igual. La región de la selva. Alta. Selva alta. O rupa rupa. Se va a mantener aquí. De manera igual. Solo que. Ya no le vamos a decir rupa rupa. Sino solo selva alta. Facilito. Omagua. Que es selva baja. Allí sí va a cambiar algo. ¿Qué cosa va a cambiar? Para. Nuestro querido. Antonio Braque. No hay una sola región dentro de la llamada selva alta. O omagua. Si no existen dos regiones. ¿Cómo así existen dos regiones? Tenemos. La clásica. Selva baja. O bosque tropical amazónico. Y tenemos la sabana de palmeras. Que corresponde a madre de Dios. Ahí hay una pequeña diferencia. Para. Javier Pulgar Vidal. La selva. Tiene. Dos regiones. Pero para. Antonio Braque. Son tres. Vamos con la sierra. Aquí es mucho más fácil. Dice. Javier Pulgar Vidal. Que Yunga. Quechua. Y Zuni. Tienen en común. Tener valles. Correcto. Yunga. Son valles. Infertiles. Estériles. Como le dicen. Quechua. Son valles. Fértiles. Y Zuni. Son valles. Autárquicos. Que solamente. Alcanza. Para el consumo. De los que viven allí. Para simplificar. Dice. Antonio Braque. Que toda esta zona. Tiene un solo nombre. Para qué voy a ponerle. Tantos nombres. Si yo solamente voy a analizar. Animales y plantas. Y los. Tres. Tienen valles. Tienen las mismas plantas. Y animales. Entonces. Se le dice. Esta zona. Se va a llamar. Serranía. Porque estamos en la región andina. Que parece. La mayoría lo confunde. Como sierras. Y esteparia. ¿De dónde se acuesto? ¿Te acuerdas tú? Los biomas. Templados. Había un bioma. Que era la estepa. Que estaba. Como clasificación. De la pradera. Las praderas. Eurasiáticas. Se llaman estepas. Y las estepas. Tienen un tipo. De cultivo. Frío. Pero fértil. Justo igual. A la que se da en la sierra. Entonces le pones serranía este pari. Aquí es al revés. Aquí no amplía. Si no. Lo que para. Javier. Pulgar Vidal. Se divide en tres. Aquí se clasifica solo en. Uno. Y. ¿Qué pasa con Puna? ¿Y Puna o Cordillera? ¿Y Puna o Cordillera? ¿Y Puna o Cordillera? Se clasifica en dos. Una. Son mesetas. Y la cordillera. Son nevados. Dice Antonio Braque. Es lo siguiente. En la meseta tenemos animales. Y tenemos plantas. Pero en el nevado no tenemos animales. Y Javier Pulgar le va a decir. Sí tenemos. Tenemos los cóndores. Y Antonio Braque le dice. No. El cóndor no vive allí. El cóndor vuela por allí. Pero él vive en los valles. Vive ahí en la serranía. Entonces ahí es donde empieza una diferencia entre ellos dos. Así que Antonio Braque dice. Si las dos zonas. Una tiene más animales que la otra. Mejor los junto y los pongo en una zona. Una y altos antes. Y ahí menciona los dos. Y se evita el tema de clasificar animales y plantas en una región que no hay. O sea. Y es diferente. Lo que son cinco para él. Para el caso de Antonio Braque. Son dos. De cinco para dos. Y la se la pasa de dos para tres. Aquí vamos. Mira. Si contamos. Tenemos nosotros. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. ¿Qué nos está faltando? La clasificación de la costa. Nos faltaría clasificar la costa. Y aquí se haitó una variación. ¿Cuál variación, profesora? Para Javier Pulgar Vidal, la costa solo es una región. Una sola, mira. Pero para Antonio Braque se divide en tres regiones. Dos regiones están cerca al mar tropical. Y una región al mar frío. Listo. Entonces. La región de aquí está relacionada con el mar frío. El mar frío lo que hace es, valga la redundancia, enfriar y generar una infertilidad en el campo. Convirtiéndolo en un desierto. Desierto del Pacífico. Porque está en la zona del Pacífico, obviamente. Y el mar tropical. Forma dos regiones. Y estas dos regiones corresponden al mar tropical. Sería. El bosque tropical. El Pacífico. Y la otra, ¿de dónde sale? El bosque seco. Como vimos al inicio. ¿Por qué? Se pone ecuatorial para recordar que es una tropical. Si nosotros unimos estados en una sola, como bosque tropical, sabemos que en la parte seca no llueve mucho. Así que lo dividimos. Y listo, profesora. Terminamos. Mire, ya tenemos todas las regiones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pero espérense. No son diez. Son once. ¿Y cuál es la once? Ah, te cuento. Existe una región que es diferente a lo de Antonio Braque y lo de Javier Pulgar Vidal. Porque las diez que hemos mencionado de Antonio salen de las ocho que tenía Pulgar Vidal. Pero hay una nueva que voy a explicar aquí. La división de Javier Pulgar Vidal es una división transversal. Mientras que la de Antonio Braque es longitudinal. ¿Listo? ¿Eso qué significa? ¿Listo? Para Antonio Braque es así. Costa, Sierra y Selva. Y para Javier Pulgar Vidal es así. Es diferente. En este caso, entonces, vamos a la siguiente clasificación. ¿De dónde sale la nueva región? Está aquí mencionando. ¿De dónde sale la nueva región? El corte transversal que realiza Javier Pulgar Vidal toma la costa y la cordillera occidental. Habla de la selva alta y habla de la selva baja, pero no menciona esta zona, que es más arriba de la parte oriental, justo para la zona de Cajamarca. Esa no la menciona y dice Antonio Braque es que esta región es diferente a todas las que hemos visto hasta ahorita y le va a poner un nombre especial. El páramo. El páramo. Esta región del páramo es la más importante al momento de describir lo que hicimos en la imagen anterior. Como los animales de la selva, perdón, pasan hasta la costa norte. Y ahí están. Están todas las ecoregiones creadas en las regiones naturales. Te voy a mandar esto también para que lo tengas, para que veas cómo se ha ido formando. ¿Eh? Facilito. Y ahora regresamos. ¿A cuál regresamos? A la anterior que dejamos inconclusa. Aquí. Yo te dije que los animales pasan de la selva a la costa norte, pero no te dije cómo. Ahora te voy a explicar. La región que utilizan para migrar es el páramo. O ecoregión del páramo. Por allí pasan. Ya la conoces, ¿no? Pero todavía no sabes de dónde a dónde empieza. Hay un paso importante que yo les dije en relieve que no te puedes olvidar. Es el paso por cuya. Que lo íbamos a utilizar en ecoregiones. Aquí está. El paso por cuya. El paso por cuya. Se forma. De. El caminito. Desde la pampa más extensa. Olmos. En Lambayeque. Hasta. El paso por cuya. Valle longitudinal. Valle longitudinal. Que ya sabes que solamente los valles longitudinales están en selva alta. De Jaén. En Cajamarca. De Jaén. Selva para ser exactos. Listo. Ese es el camino. Del paso por cuya. No. Aquí está el caminito. Por aquí transitaron. ¿Quiénes? Ahorita te voy a contar. Se dice. Que. En la selva baja. Ya. Aquí está la selva baja. Ya. En la selva baja. Viven. El sajino. Opacari. Que te lo presenté en el video. El jaguar. Los omigueros. Por ejemplo. Y otros animalitos. Estos animalitos. Tuvieron que emigrar. ¿Por qué tuvieron que emigrar? Porque la selva baja. Se estuvo deteriorando. La parte del hábitat. Entonces decidieron. Hay que caminar. Quien salió primero. Es el sajino. Luego le acompañaron. Sus otros amigos. El jaguar. Y el oso. Obviamente no se fueron juntos. Porque si no. El jaguar. Se come el sajino. Y ellos caminaron. 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 Y llegaron aquí. A la selva alta. Listo. Encontraron. Al oso de anteojos. Entonces. El sajino. El jaguar. Y los anteojos. Se llevaron también. Perdón. Y los omigueros. Se llevaron también. Al oso de anteojos. Y se fueron caminando. Por el paso por cuya. Por. La corregión del páramo. Y llegaron aquí. A Olmos. Y. Caminando. Hasta la zona de Piura. Esta región. Se llama. Bosque seco. Ecuatorial. Los osos de anteojos. Viven. En diferentes lugares. Entonces. Algunos osos de anteojos. Se quedaron aquí. En el páramo. Otros se quedaron aquí. En la zona del bosque seco. Pero. El sajino. El jaguar. No estaban felices. Porque. En el bosque seco. No llueve siempre. Acá lo hemos mencionado. Mira. No. No llueve siempre. Y ellos querían un lugar que llueva. Y si te das cuenta. En la selva. Tenemos el bosque tropical amazónico. Y en la costa norte. El bosque tropical del pacífico. Tienen el mismo nombre. Y las mismas características. Solo que uno está en selva. Y otro está en costa. Entonces. Ellos dijeron. Hay que seguir caminando. Entonces. El sajino. El jaguar. Y los hormigueros. Caminaron hasta tumbes. Que corresponde. Al bosque tropical del pacífico. Y allí se quedaron. Entonces. Podemos deducir. Que ellos. Cambiaron. De ecoregión. Pero no de bioma. Porque se quedaron. Nuevamente. En el bosque. Tropical. Pero no en la misma ecoregión. Porque ellos vivían. Si te acuerdas tú. En el bosque tropical amazónico. Y ahora vivirán. En el bosque tropical del pacífico. Este es el proceso de migración. De los animalitos. De la selva. A la costa norte. Muy bien chicos. Hasta aquí. ¿Cómo vamos? ¿Está fácil o está difícil? ¿Qué opinan ustedes? Está fácil o no. Está fácil o no. Profesora. Ya terminamos. No. Ahora faltan todas las ecoregiones. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Tranquilo. Tranquilo. Todo entendido. ¿No? Yo prefiero que entiendan. Más que todo el movimiento. Y las características para que después la parte memorística sea más fácil. Por ejemplo. Si tú en bioma recordaste cómo es una sabana. Estas mismas características pasan aquí a la sabana de palmeras. De nuestro lugar. Igual que en el bosque tropical. Pero sí hay que diferenciar. Las ecoregiones no son 100% iguales. Ahí vamos. Ahí vamos. Antes de ver nuestra diapositiva oficial que tiene pues nombrecitos de cada cosa. Vamos a hacer un cuadro comparativo general. A veces cuando uno compara de forma macro se le hace más fácil de entender. Lo primero que vamos a llenar es clima. Profesora. ¿De dónde sacó clima? No te preocupes. ¿Te acuerdas de Copen? Sí. Todos recordamos a Copen. Copen tenía su cuadrito especial. No. En este cuadrito vamos a verlo aquí porque ustedes recuerdan cuando ven un poquito más. Listo. Vamos a achicar esto. Ya lo aplicamos. Aquí está. ¿Y qué nos decía Copen? Que podemos clasificar el clima. De la costa. De la sierra. Y de la selva. Tenemos selva alta. Y selva baja. ¿Se acuerdan? Ya nos decía eso. Luego en la costa. Costa norte. Costa centro sur. La selva alta. La selva alta. Era semi cálido. Muy húmedo. Se parecía el clima de la costa centro sur. Solo que aquí no era muy húmedo, sino muy seco. Luego viene el clima de la selva baja. Cálido. Húmedo. En la costa norte. Cálido. Muy seco. Cambiamos y recordamos que también se le puede decir árido tropical. Subtropical. Cálido. Subtropical. Y en cálido. Dividimos en dos. Loreto y Ucayali. Era clima ecuatorial. O sea. Se mantiene. Cálido, húmedo, pero ecuatorial. Y aquí era madre de Dios de sabana tropical. Y en la sierra, era fácil. Hasta 3.000. El clima era templado, subhúmedo. Menos de 4.000. Tío. Menos de 5.000. Fijido. Y más de 5.000. Cálido. Y ya está. Así era el clima de Copping. Lo coloco de nuevo para que tú lo recuerdes y no te hayas olvidado. Eso lo hicimos en clima. Y ahora lo que vamos a hacer es eso. Colocarlo en nuestro cuadro de correcciones. El mar frío, por sentido común, tiene que ser una masa fría. ¿Por qué le dicen de masas subtropicales? Porque el Pacífico realmente es caliente. Se enfría por la corriente peruana. Por eso le dicen mar frío de la corriente peruana. El tropical es tropical y el agua es caliente. Y viene de la contracorriente ecuatorial, la corriente del niño, etc. Desierto del Pacífico es lo mismo que decir costa centro-sur, semicálido, muy seco. Bosque seco ecuatorial y bosque tropical del Pacífico es lo mismo que mencionar costa norte. Así que en los dos hemos colocado cálido, cálido, muy seco, cálido, húmedo porque llueve. O puedes decirle cálido, muy seco, arriba y abajo, agrido, tropical. Para que coincida con bosque tropical. Serranía, esteparia, vendría a ser yunga, quecho y zuni, templado frío. Puna y altos andes vendría a ser la zona de Puna y cordillera, frígido y gélido. El páramo no tiene una denominación específica. Le pones el frío de la sierra y el húmedo de la selva, frío, húmedo. Selva alta, semicálido, muy húmedo, igualito. Selva baja, lo olvides en dos, ¿se acuerdan? La parte que corresponde al orito yucayali va como selva baja, cálido, húmedo, ecuatorial. Y el que está en Madre de Dios es sabana de palmeras, cálido, húmedo, de sabana tropical. Solamente lo coloque. Siguiente, el relieve. Antonio Braque es, como les dije, es muy general. No especifica formas exactamente. Así que lo vamos a hacer de manera completa. El mar frío tiene más rocas, tiene islas. Y el afloramiento es el fenómeno de ascenso de las masas frías y del fitoplacto. El mar tropical es arenoso. Las playas del norte tienen más que a toda arena. Y aguajes, ausencia de afloramiento, ausencia de fitoplacto. El desierto es llano. Onulaciones son las dunas. Bosque seco y bosque tropical. Siempre los bosques van en una llanura que es cosa, boscosa, o llanura colinada, o llanura montañosa. Porque siempre crecen en montañitas. Las serranías son los valles. ¿Se acuerdan que acabamos de unir valle, valle, valle? Valles. Puna, mesetas y nevados la unimos allí. Paramos en colinas. La parte que está llegando es la selva. Selva alta, valles longitudinales y pongo. Que lo aprendimos con la clase de ranieve. La selva baja en la gran llanura. Y la sabana sigue siendo parte de la selva baja de manera común. Llanura, pero esta parte tiene pantanos. Porque las Tahuampas, ¿se acuerdan? Eran zonas panzanosas. Luego nos vamos con hidrografía. También hemos hecho hidrografía. ¿Qué vamos a hacer? Meter lo que hacemos allí. Mar frío, corriente peruana y anticiclón del Pacífico Sur. Mar tropical, corriente ecuatorial, fenómeno del niño, corriente de Cromwell. Los ríos de la costa son ríos transversales y cortos, ¿se acuerdan? Lo repetimos en los tres. Pero al bosque tropical del Pacífico lo aumentamos delta. Porque los ríos de todo el Perú terminan en estuario, menos tumbes que estén delta, justo en el bosque tropical. Las serranías son ríos cortos y radiales porque le dan la vuelta al Titicaca. Y arriba, en lo más alto, solo hay lagunas. La selva alta son ríos longitudinales. La selva alta y la selva baja mantienen este concepto, solo que abajo ya se forman meandros y las lagunas. Y en las sabanas palmeras solo es pantanos y coches. Y localización, ¿qué es lo que importa aquí? Aquí es la localización que estamos mencionando solo del Perú. Ahorita vamos a ver cada ecoregión y te vas a dar cuenta que se extiende hacia otros países. Mar frío de Piura a Tacna. ¿De dónde exactamente? De la península de Iyescas. ¿Te acuerdas que la corriente peruana solo llegaba hasta ahí? Lo mismo, lo mismo que hemos ido aprendiendo lo estamos resumiendo acá. Hasta Tacna, hacia el sur. Y abarca parte de Chile. Mar tropical, Tumbes, Piura y abarca parte de Ecuador. Piura, ¿desde dónde? Desde la península de Iyescas y arriba. Desierto del Pacífico. La misma medida del mar frío. Repites. Y el bosque seco, ecotral y bosque tropical juntos serían la medida del mar tropical. Pero aquí voy a aumentar ciertos conceptos. En bosque seco, Tumbes, Piura, parte sur de Tumbes, Piura, la Mayeca y la Libertad. En cambio, en bosque tropical solo Tumbes, que es la parte que tiene más lluvia. Serranía, Esteparia, Flanco, Occidental. Todo lo que está pegado hacia la costa. Puna y Antosantes, la Sierra Sur y Cajamarca. Siempre la parte de arriba es alta Cajamarca. Paramos solo de la zona de Cajamarca y llega hasta Piura. Ya sabes, por el paso por Cuya. Selva Alta, Amazonas San Martín, Ceja de Selva. Selva Baja, Loreto y Ucayale, que hemos visto en la División de Climas. Y Sabana y Palmeras, Madre de Dios. ¿Qué es lo nuevo? Y lo que más o menos tendrías que memorizar un poco. La flora, mar frío es algas y fitoplactón. ¿De dónde sale? Del fenómeno del aforamiento. Mar tropical, Manglares, ¿de dónde? De la delta, ¿se acuerdan? Se abre en delta y se forman los manglares en los esteros. Desierto del Pacífico, las plantas están en las lomas. Los cactus de cualquier desierto, pero lomas especialmente. Con vegetación de invierno. Aquí sí, estos nombres son importantes. En bosque seco es el algarrobo. Es una planta que crece casi sin agua. En el Perú sobrevivió aproximadamente 15 años sin agua. Y florece cuando llega el fenómeno del niño. La gente pensaba que había desaparecido. Y la semilla vivió sin agua por mucho tiempo. El ceibo significa seco. Pero no se recuerda tanto a veces el ceibo. Porque también aparecen partes de ceibos en el bosque tropical. Cedro, zona del caucho. La empresa cauchera o industria del caucho. Serranía y esteparia son los nombres de los pastos que crecen en los valles. Tú le dices pasto. Acá tienes que decirle el nombre. Acuérdate que en el Corregión se menciona el nombre. ¿Qué tipo de pasto tiene el Perú? Tiene mito, tola, el chocho. Ahorita vamos a ver más nombres. En la Puna y Altos Andes está el Ichu. Que es como decir pasto en Quechua. Y pastos específicos la Puya Raimondi o Titanka. Ahí es Ono. Páramo está lleno de orquídeas. Profesora, ¿y qué hace la Cantuta ahí? Te cuento que la Cantuta es una de las orquídeas que sobrevive por más espacios. Incluso la encuentras mayormente en la serranía Estepari. Pero la Cantuta es una orquídea. Y las orquídeas en general se encuentran en el Páramo. Cuando vamos a la parte alta, donde casi no hay nada, va a ser un montón de flores hermosas. Que son consideradas las más caras. Selva alta, los árboles gordos, cedro y roble. Y los árboles más delgados en la selva baja, caoba y tornillo. Y la sabana de palmeras es palmera. Que al palmera vive más el aguaje. Y animales. Mar frío. ¿Se acuerdan? Pececitos que se iban con el niño, anchovete y sardina. Aves, lobos, ballenas. Aquí hay mayoritariamente pescados. Pececitos para pescar. Y el mar tropical no tiene pececitos. Exacto, el perico, el barrilete. Son pocos. El perico es uno de los más consumidos de la zona tropical. Pero sí hay bastantes crustáceos y moluscos. Y el ave, solo la principal, el ave fragata. Desierto, aguilucho, gallinazo. ¿Se acuerdan? Las aves carroñeras y el camarón de río. Bosque seco. Estos tres nombres son básicos. Siempre se repiten. Pavali blanca, zorro de sechura y oso de antiguo. El bosque del Pacífico. Los osos de antiojos vienen de la selva alta. ¿De acuerdo? Y del bosque del Pacífico vienen los animales de la selva baja. Sahino, el osomanglé, el jaguar y el monocoto de tumbes. Pues obviamente es de tumbes. Monitos. Serranía, esteparia, cóndor, puma. Recuerda que el mono es un animal característico de todos los bosques tropicales. Serranía, los valles, cóndor, puma y los animales clásicos de pradera. Puna y altos andes. Los auquenidos o cameleos sudamericanos. El puma y el suri que es el ave o ñanduandino. No se refiere al suri de gusanito. El páramo tiene un animal especial que es el tapir. Le puede decir tapir del monte, tapir enano, tapir de altura, tapir del páramo. Entonces, viene el oso de antiojos que también ha caminado de la selva alta y el zorro que se mueve desde la zona de Cerranía, Puna, hacia ahí. Y selva alta, cajito de las rocas, el monochoro de colamaría y además los animales que emigraron, como el oso de antiojos. Selva baja, sahino, jaguar, perezoso, hormiguero. Y la sabana de palmeras también son tres animales peculiares con el color negro de palmero. El lobo de crin, el ciervo de los pantanos y el toco, tucán gigante, que también es negro, pero con el pico de colores. Y ese sería, pues, nuestro cuadro global de resumen de las ecoregiones. Te lo voy a enviar, te lo voy a enviar. No desesperes. Ahí está, para que lo tengas. Pero además tenemos que ver las ecoregiones de manera formal, una por una. Que es más rápido porque ya hemos explicado cómo funcionan las ecoregiones. Malfrío de la corriente peruana. Aquí ya pasamos a números. O sea, tú ya sabes que abarca Perú la zona de Piura hasta Tacna, ¿no? Pero aquí ya empezamos a números exactamente. ¿Dónde está la península de Yescas? En 5 grados latitud sur. Allí. Hasta el centro de Chile. No todo Chile. Corrientes frías, ya hemos visto esa artifición. Fitoplacton, algas, ahí están. Y, bueno, los nombrecitos sí los hemos mencionado. Ahí definen qué tipos de aves. Guanay, piquero, pelicano, pingüino, las gaviotas. Mar tropical. Empezamos en el 5. Dijimos que sube hasta Ecuador, pero pasa hasta Baja California en México. O sea, llega un poquito más. Ahí están los manglares, ¿no? Y lo vamos a dividir por zonas. La zona oceánica, el pez espada, Merlin. Ya les he dicho que aquí hay pocos peces a comparación de la otra zona. Zonas rocosas, langostas, cangrejos. Siempre es importante crustáceos y moluscos en estos lugares. Por eso está en la zona de manglares. Y aves, la principal ave fragata. Fueron los dibujitos. Ecoregión del desierto del Pacífico. La misma medida del mar frío. Solo que el mar frío llegaba hasta la mitad de Chile. Y aquí hasta los 27 exactos, el norte de Chile. Semicálido, muy seco, es el clima de Copen. O también es conocido por el mismo Antonio Berg. Es como desértico o árido subtropical. Esos nombres son importantes que debemos siempre mencionar. Árido subtropical. Con neblinas de invierno que forman las lomas. De ahí todo se mantiene igual. Lo hemos mencionado también en nuestro resumen. Ahí están los autorales, ¿no? Bosque seco. Aquí son medidas de 100 a 150 kilómetros. Las zonas que abarcan, que también las hemos mencionado. Y esto es importante. Porción seca del río Marañón en Cajamarca. Porque cuando mencionan eso, todo el mundo piensa en selva. Y dicen, no, no puede ser ahí. Y sí es, porque está cerca. Cajamarca es sierra y está muy pegado. Hacia la zona de la costa Andam. Están los que te mencioné. Pabal Blanco se ha hecho de antiojos, perdón. Sorredes y churas. Algunos que vinieron también de la selva baja. Como los hormigueros. Bosque tropical del Pacífico. Es la zona de Tumbes arriba. Zona del caucho, ¿no? Lo que dijimos. Tropical húmedo. Se le puede decir. Se le puede decir también árido tropical. La fauna es la que vino de la selva baja. La serranía esteparia. La libertad estatacna. Aquí estamos ya puntualizando exactamente por dónde. Yo te coloqué el flanco occidental en resumen. Aquí lo vamos a puntualizar. Son valles. Y aquí están todos los que aparecen en el valle, ¿no? El cóndor, el cernícalo. Y mira, esto es importante. ¿Se acuerdan que les dije que tienen diferentes nombres? Los tipos de pasto. Chocho para las partes altas. Partes medias. Para ahí está la cantuta, el pajonal. Y partes bajas, las que yo te decía. El mito, el atola, el molli. Ecoregión Puna y Altos Andes abarca el paso por Cuya, Cajamarca. Llega hasta Chile y Argentina. Esto es importante. Se dan cuenta no es tan plana como nosotros queremos. Todo está arriba. Sino va bajando, va bajando. Esta extensión. Muy paralela hacia la zona de la serranía. Los animales que ya hemos mencionado. Camelios sudamericanos. Las pariguanas. Y también pues hemos mencionado las puyas, las titancas, los bofedales. El páramo, que es la parte de arriba. Mira, es chiquitita nada más. Es una norte. Es diferente. No corresponde al bosque tropical. Está lleno de orquídeas, que es lo principal. Y tenemos diferentes animales. También está el cóndor. El cóndor va subiendo. No solamente está en el valle. El tapir, que es el principal. Y todos los animales que le colocan páramo. Venado del páramo, búho del páramo, tapir del páramo, etc. Selva alta, ya la conocemos un poquito más. ¿Qué datos podríamos llevarnos de aquí? Dice semicalido, muy húmedo. Según la definición de Copen. Tenemos tres pisos altitudinales. Bosque enano, bosque de neblina y bosque de lluvia. Esto es importante, visto que les preguntan sobre esta denominación. Vamos a encontrar aquí los animales endémicos de nuestro país. Monochoro, el gallito de las rocas. El oso de antiojo, que es el que se desplazó. Y los tipos de árboles madereros. Y en el bosque tropical amazónico, encontramos tropical húmedo, que corresponde a la denominación tradicional de cualquier bosque tropical, como pasa en la costa norte. Y húmedo seco, que corresponde un poco a Copen. ¿Listo? Seguimos nosotros aquí, los animalitos, que son todos los que han caminado. Y la flora es mixta. En el caso de sabana de palmeras, cálido y húmedo, también similar al de Copen. Y tiene la clásica definición de cualquier sabana, que llueve en una temporada y en la otra no. ¿Listo? Creo que ahí estaría todo completo. Y pasamos a las ocho regiones. Nada más, que es lo único que nos falta. Ya vimos sus características. Lo hemos ido mencionando conforme hemos trabajado las seco-regiones. Entonces, las regiones de Javier Pulgar Vidal tienen la característica de mostrar la toponimia o un significado de nombres. Chala, que significa maíz que crece a piñado, región de las nieblas. Por la neblina que tenemos siempre. Yunga marítima y yunga fluvial existen. La yunga marítima pegada hacia la costa, la yunga fluvial pegada hacia la selva. Y significa mujer estéril. Tiene valle, pero no son tan fértiles. Recién está empezando. La quechua es bahíes templados. ¿Por qué templados? ¿No era frío, profesora? Ahora vas a saber por qué. Suni o Jalca, alto. Una soroche. Y blanco, cordillera. Rugarrupa ardiente o caliente. Caliente, caliente, ardiente, ardiente. Y peces de agua dulce para la selva baja. Eso es lo que tienes que darte cuenta. ¿Por qué a veces no coincide la medida o la división que tiene Copen con Javier Pulgar Vidal? Es porque Copen trabaja de mil en mil. Tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil. En cambio, Javier Pulgar Vidal no. Trabaja dos mil trescientos a tres mil quinientos. Entonces estaríamos utilizando allí el templado y parte del frío. Luego, Suni estaría dentro del frío. Por eso acá está frío seco, ¿ven? Puna sí sería el frígido. Muy frío. Y Jancal, glaciar o gélido, que es similar. Por eso a veces no coincide, por la medida que se está utilizando. Él no utiliza el hígido, sino siempre el muy, muy frío. Bueno, aquí también, para Copen, la selva alta es semicálida y el otro es cálido. Siendo la selva baja más fuerte que la selva alta. Aquí es lo mismo, solo que utiliza el cálido porque al otro le va a poner muy cálido. Porque a él no le gusta utilizar el semi. Solo lo utiliza aquí, para hablar de semitropical y subtropical área. Semitropical para la costa norte, esto le ponemos solo tropical. Y subtropical para la costa centro-sur, que se parece ahí a Copen. Es la diferencia nada más. Pero ahí los climas son similares. Muy bien, chicos. Hasta aquí. ¿Cómo vamos? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se comprendió todo? ¿Qué opinan? ¿Lo vieron fácil? Hay mucho que repasar de repente en términos. ¿Quedó claro? Mi espectro, la... El representante que es el de Javier Pulgar Vidal, no hay cauna, ¿verdad? Ni flora. Él no lo considera así. Él lo dice, pero de manera muy general. Y por qué no le repiten tanto, porque en algunos términos se equivocó. Por ejemplo, el cóndor, él le decía que vivía en la zona de nevados. Y obviamente el cóndor no. O sea, no hay tanta precisión. Así que prefieren utilizar siempre a Javier Pulgar Vidal para relieve y para clima. Pero sí dijo qué animales pueden estar por el lugar. Pero no fue tan preciso como Antonio Braquez. Por eso casi siempre te enseñan a Antonio Braquez y luego te especifican la división de clima y relieve de Javier Pulgar. Es que es lo que más te van a preguntar a ti, ¿no? Si es un examen o una pregunta de examen sobre Javier Pulgar Vidal, van siempre al término de clima. Muy bien, chicos. Entonces ya estamos listos para nuestros ejercicios. Las ecoregiones son áreas geográficas que se caracterizan por contar con condiciones bastante homogéneas o similares. En lo referente a clima, suelos, hidrología, flora y fauna. Y estas son fuentes de los recursos naturales que la población necesita. De lo descrito con la ayuda del mapa, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. En la zona limítrofe B y E, ese cachito que está allí y B, encontramos árboles como el ceibo y el hualtaco. Estamos hablando de el bosque tropical con el bosque C. ¿El páramo? El páramo está aquí. Por aquí está el páramo. Esa colita que está acá chiquita. Ah, sí. Está claro. Pero no sé si recuerdan que yo les dije cuando describí bosque seco, que el ceibo correspondía a la definición de seco. Ceibo significa seco, literalmente seco. Debería estar en el bosque seco. Pero también encontramos nosotros ceibo en el bosque tropical. Por eso, está justo en la frontera. En la frontera. Esa fue la proyección. Aquí está. Entonces, E es bosque tropical. Y B es bosque seco. El páramo estaría para este lado, al costadito. Debajo de E, ahí estaría el páramo. Sí es válido. En C se ubica la sabana de palmera. ¿Dónde está C? Bueno, sí, porque la única región chiquita de la selva es la sabana de palmera, porque lo sé selva alta y selva baja, ¿no? Donde habita el lobo de Crín, el tucán gigante. Justo dijimos color negro. D es la región de mayor altitud, con presencia de bopedales y camelos sudamericanos. Sería la región puna y altos andes. D, claro que sí, porque viene la costa, la serranía. Llamanía, y esta sería puna y altos andes, porque arriba está el páramo. Es válido. A, ocurren intensas lluvias, que favorecen la presencia de intensas sabanas. No, porque la sabana, ¿cuál sería? La letra C, la chiquitita. La letra C. Claro, entonces nos quedamos con la A. El bosque seco ecuatorial es una ecoregión endémica, o sea, única. Presente en nuestro país. No existe en otro lugar un bosque tropical que sea seco, porque sería ilógico, no sería muy normal en el clima. A nosotros se nos ha formado por la mixtura de altitudes que tenemos. Se localizan las laderas septentrionales de la vertiente del Pacífico, distribuida en una franja altitudinal que alcanza los 2.500 metros sobre el nivel del mar. De lo descripto, identifique las características de la ecoregión. La dimensión abarca Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y parte de Cajamarca. Bueno, sí. ¿Qué es la unión? Claro, la parte seca. En Cajamarca es muy mínima la medida. Casi siempre lo principal es Tumbes, Lambayeque, La Libertad y Piura. Pero sí abarca un pedacito. Su fauna es totalmente amazónica, mientras que la flora es de estepa. No, la fauna es amazónica, porque han caminado obviamente, pero tiene también alguna vegetación del lugar. El zorro de sechura no ha venido de la parte amazónica, solo ha venido el oso de antiojos. Entonces no es exclusivamente amazónica. Y la flora del bosque seco es una flora tropical, no es de estepa. Estepa es bajito, como un valle. Acá tenemos árboles, ahí está el algarrobo, el ceibo. No es. Se extiende hasta los países de Ecuador, Colombia y Venezuela. No, se extiende hasta México, ¿no es cierto? Ecuador y México, esos dos tienen que aparecer. El algarrobal es una de las formaciones vegetales más importantes, por supuesto. Porque el algarrobo es el principal de los árboles secos. En todas las ecoregiones del Perú existen ecosistemas acuáticos donde viven comunidades de animales. Lo descrito relaciona correctamente las ecoregiones con su fauna acuática. No la fauna terrestre. Selva baja, bosque seco, puna y altos andes, mar tropical. Uno de los más sencillos creo que sería el mar tropical. Camarón de Hawái. Tenemos ahí. En el mar tropical, ¿cuál creen ustedes? Camarón de Hawái. Camarón era de la costa, ¿no? De la parte del desierto. Mar tropical tiene que estar arriba, por la zona de Tumbes. ¿Qué hay en Tumbes? A ver, primero, identifica. Manglar, Titicaca, Guajalo, Hawái. ¿Qué hay en Tumbes? Guajalo. La ola C, porque se indica que está por la parte de Selva. Vamos en orden ya, vamos por el más fácil. ¿Aguajal es Selva o no? Sí, sí, Selva. Por ahí, una respuesta más obvia hubiese sido Sabana de Palmeras, porque aguajal son palmeras. Pero al no existir la letra de Sabana de Palmeras, te vas con uno C. Manatí de la Guajal, Selva. De hecho, ya, adiós, se fue. Titicaca también está demasiado fácil. Porque Titicaca... Titicaca es con bosque seco. Con bosque seco, el 4 de... Titicaca es Puno. Y Altos Andes. Puno y Altos Andes. Puno y Altos Andes, porque tiene que ser la parte más elevada. Entonces nos queda bosque seco y mar tropical. En el caso del bosque seco, nos vamos a ir con el camarón. Porque el camarón es de río. Y el camarón vive para la costa. En la parte de desierto. Pero ¿por qué está por allí? Porque el bosque seco tiene ríos que también son de costa. Pero hay una planta que no crece en otro lugar que no sea en Tumbes. El manglar. Porque son los manglares de Tumbes. Entonces, obviamente, tiene que estar con el mar tropical. Aquí, las dos palabras que te iban a ayudar. Era aguajal, porque tiene que ser selva y no hay otra alternativa de selva. Manglar, porque no puede pasar de Tumbes. Y Titicaca, porque obligatoriamente tiene que ser una parte alta. Porque en camarón, sí podrías tener como que una pequeña confusión. Porque se utiliza más el camarón para el concepto de la centro sur. ¿Cómo sé que es norte? Porque Jaüey es laguna de la costa norte. Así como existe Tahuampas y estos nombres para la selva. Jaüeyes son lagunas de la costa norte. Letra C. De acuerdo a la tesis de Javier Pulgar Vidal, en el Perú existen ocho regiones naturales. Observe las imágenes numeradas sobre las especies de flora y fauna. Y luego identifique las regiones a las que pertenecen respectivamente. Chala, Quechua, Páramo, Chala. ¿Cómo van en orden? ¿Cómo van en orden? Zorro, Chala. El zorro es... La chala tiene que ser costa, ¿no? Chala, Chala. La chala, porque dice Sechura. Por eso lo puede sacar. Zorro de Sechura, si quisieses pensar en ecoregiones, sería Bosque Seco. Ya tenemos la chala. El rayito de las zocas es... ¿El rayito de las zocas, cuál sería? ¿Selva alta o si baja? Selva, selva baja. Alta. ¿Por qué? Porque los árboles más grandes, ¿dónde están? Están en la selva alta. La profesora dice, me confundo. Ya, tranquilo. Ya tienes allí que no puede ser ni B ni C. Chala y chala. Y si te das cuenta, la A y la D tienen el mismo inicio y el mismo final. Porque se llama selva alta o rupa rupa. ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta? Ahí va igualito. Tienen el mismo concepto de puna y puna. ¿Dónde es la distinción en Bosque Tropical y Omagua? ¿Cuál es el nombre que utiliza Javier Pulgar Vidal? ¿Omagua o Bosque Tropical? Omagua. 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 Claro, ¿eh? Y es lo mismo. Ahí es lo mismo. Solo que en ecoregiones Bosque Tropical tiene más acepciones. Más que todo bioma. Tendríamos que precisar del Pacífico o Amazónico. Por eso te quedas. Por los nombres. Por las toponimias. ¿Qué es una victoria? Es una... Sí, tampoco está con Javier Pulgar Vidal, ¿verdad? Claro, ¿eh? Tampoco estaba. Ahí le ibas a deducir. Selva alta y selva baja puede ser. Porque se llama Rupa Rupa o Selva Alta o Magua o Selva Baja. Pero Bosque Tropical no lo utiliza. ¿Listo? Y terminamos. A, B, C, D. Estas formas. Yo, por ejemplo, ya sé la respuesta. Porque ya el tema lo manejo más seguido. Pero te has dado cuenta que ustedes mismos han ido eliminando. ¿Por qué alternativa no va, no va? A veces eso ayuda. Hay claves que las puedes eliminar rápidamente. Y ya no tienes tantas opciones para pensar. Eso es bueno para trabajar rápidamente un examen. Para eso tienes que recordar qué términos de uno y del otro. Y listo. Lo logras. Pues ahora nos vamos para... Cívica. Ya hicimos el Estado. Ya nos tocan los poderes. Toca tu poder favorito. El que todo el mundo habla. Todo el mundo quiere. ¿Te gustaría ser congresista de la República? ¿Lo has pensado? Ah, sí, sí. Es bueno. A mí también me gusta. Todo el mundo tiene color a los congresistas. A mí me gusta porque siento que es el que... Incluso puede hacer varias cosas en el país porque hace las leyes. ¿No? Cambia el ministro. Trabaja. Siempre está gestionando en su sector. Pero no puede hacer muchas modificaciones legales. El problema del congresista es que está mal visto. Hay que ser sinceros. Todo lo malo que dicen piensan en el congresista. Y en realidad la institución es el congreso. No es cada persona. Y muchos errores que cometen el congresista también los cometen varios funcionarios. Incluso en el tema económico. Todo el mundo piensa que el congresista pues gana. Y hay funcionarios que ganan más. Recuerda que el que más gana en el estado peruano. Y obviamente trabaja bastante. También es el del Banco Central de Reserva de Perú. Que le renovaron. ¿Vieron? Otra elección más. Vamos entonces a desarrollar poder legislativo. El poder legislativo reside en el congreso. El congreso es la institución. Tenemos nosotros tres poderes. Legislativo, ejecutivo y judicial. El ejecutivo administra, gestiona. El judicial administra, justicia. Venga la redundancia. Legislativo hace leyes. Legislativo. El congreso es la institución máxima. Y está conformado por 130 congresistas. El congresista no es el encargado del poder legislativo. Son todos los congresistas. Por eso la máxima institución es el pleno. Consta de una sola cámara. Eso se le llama unicameral. Congreso unicameral. Antes era bicameral. Pero escucharon que quisieron volver a la bicameralidad. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? La ventaja de la bicameralidad es que hay una precisión para el trabajo de leyes. Los senadores hacen las leyes grandes del país. Las macro. Y los diputados las leyes pequeñas o micro. Pero el problema es que se entrampa un poco. ¿En qué sentido? El diputado tiene que hacer sus leyes y pasárselas al senador porque el senador las apruebe. Entonces se vuelve muy burocrático. Y demora más de lo que por sí demora hacer una ley. Y por otro lado, cuando eran de diferentes partidos los encargados de senadores y diputados venía más el problema. Más complicado. No quiero pasar este tema porque no le pertenece al partido que yo conozco. En ese caso, la unicameralidad ayuda porque se trabaja más rápido. Y los congresistas pueden hacer leyes macro y micro. El problema está en que a veces se dispersan y se encargan de hacer más leyes generales que leyes para sus regiones que los eligieron. El Congreso tiene tres tipos de funciones. Legislativa, especial y de control político. La legislativa va en función de su base, hacer leyes, hacer leyes, derogarlas, cambiarlas, aprobar también ciertos reglamentos. Todo con el funcionamiento de la normativa y siguiendo la Constitución. Incluso autoriza que otros puedan hacer leyes. Nosotros tenemos iniciativa legislativa, pero no tenemos función legislativa. Nosotros proponemos leyes, proyectos de ley, pero ellos hacen las leyes. Ellos terminan la progresión completa de las mismas. Funciones especiales es elegir cargos en los organismos constitucionales autónomos. Directamente, el Congreso elige al defensor del pueblo y a los miembros del Tribunal Constitucional. Y a algunos, los que son tres del directorio del Banco Central de Reserva, que es más que todo un tema de ratificación y ratifica también al presidente. E incluso siempre toma opinión en los otros cargos y ocas. Y de control político, ellos fiscalizan. Por eso siempre están haciendo comisiones de investigación para los distintos funcionarios del Estado. Pero especialmente a quienes fiscalizan de forma directa son a los ministros. Por eso a veces a los ministros allí, pues en el Congreso, haciendo la acusación clásica, que es la interpelación ministerial. A ver si se quedan o no se quedan. E incluso pueden interpelar también al presidente del Consejo de Ministros. Y tú sabes que si desestiman al presidente del Consejo de Ministros, hay una disolución de este gabinete, ¿no? Se pueden quedar algunos ministros, pero la cabeza ya no puede volver. Ya lo veremos un poquito más en el tema ejecutivo. Requisitos. ¿Tú qué quieres ser congresista? ¿Qué necesitas ser peruano de nacimiento? En la clase anterior veíamos que habían tipos de nacionalidad. Nacionalidad de nacimiento, de opción y de naturalización. Si eres peruano por opción o por naturalización, es decir, por honor, residencia, tus padres son peruanos y no te inscribieron antes de los 18, o te casas con un peruano o peruana, en este caso no podrías ocupar el cargo de congresista, porque solo se necesita ser peruano de nacimiento. Haber cumplido 25 años. Se supone que si tienes una idea de ser congresista, ya debes ir también desde ahorita y activo en la política, para que a tus 25 años puedas postular y tener conocimiento también político. Y gozar de derecho, de sufragio, poder votar y no tener suspensión de derechos políticos, ni interdicción civil, y menos pena privativa de la libertad. Son elegidos por un periodo de cinco añitos. ¿Qué significa esto? Por voto popular, cada cinco años lo puedes elegir, no lo puedes reelegir, no hay reelección. Estos cinco años se dividen en dos legislaturas cada año. Ellos ingresan más o menos el 27 de julio, un día o máximo dos días antes del presidente. Desde allí hasta diciembre es una legislatura, y en marzo vuelve a empezar la siguiente hasta julio. Son dos legislaturas por año. El espacio de verano y de diciembre se le conoce como receso parlamentario, donde ellos descansan. No puedes decirle vacaciones congresales, aunque muchos los fastidian como que estuviesen vacaciones de colar, porque coincide la fecha. Ellos no pueden viajar en esa fecha, tienen que hacer obras en el país, y también pues tienen que hacer leyes, viajar a la región que se eligió, etcétera, etcétera, etcétera. Si ellos quisiesen o tuviesen que reunirse por obligación cuando están de descanso en el receso parlamentario, el presidente del Congreso o el presidente de la República tiene que convocar a legislatura extraordinaria. El presidente del Congreso lo hace a través de una resolución legislativa y el presidente de la República a través de un decreto supremo. Eso es cuando necesitan que voten los 130 congresistas, porque si no, cuando están en receso, y no es algo muy urgente que estén todos, puede decidir la comisión permanente, que son 25% de los congresistas que trabajan en receso parlamentario, es decir, en el descanso o en el interregno, cuando cierran el Congreso. A ellos no los deshabilitan. Ellos representan a los peruanos, no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. Por eso les decían que tienen muchas gollerías o ventajas al ser congresistas. Nadie los puede interpelar como ellos sí pueden interpelar al ministro. Nadie los puede llevar hacia el frente a hacer una acusación. Pero sí pueden, perdón, y no pueden tampoco ser sujetos a mandato imperativo, es decir, cada poder es autónomo. El poder ejecutivo no puede mandar el legislativo ni el judicial legislativo y viceversa. Eso es importante saber. Por eso que recuerdo que había un problema con Vizcarra, ¿se acuerdan con las reformas? Porque el Congreso sentía que los estaban presionando y eso no se puede. Ellos no pueden porque dicen, no estoy sujeto a mandato imperativo. El cargo del congresista es irrenunciable. No pueden dejar de ser congresistas. Y si van presos, sería congresista preso. Así de simple. No hay otro pleno. Vaca por muerte. Se murió, no puede estar gobernando. Inhabitación física o mental. O bueno, obviamente está ya inhabilitación o pena privativa. Es un congresista que falleció. Congresista encarcelado. Congresista tanto. Porque no puede renunciar a él. Y en ese tiempo ingresa un accesitario. Que vendría a ser un congresista y menos en el tema de... Bueno, el grano de muerte ya se queda peregne, ¿no? Pero en los otros casos es por mientras. Es un accesitario que quedaba después en la votación de su partido. Para ingresar el cargo. Tampoco es irrevocable. No puedes revocar. No es... Es irremovible. El cargo de congresista es incompatible con el de otra función. Esta función es normal porque no puedes tener dos cargos estatales. Es imposible. Pero sí puedes realizar una función cuando eres congresista. Docente. Especialmente dar charlas. Profesora, pero yo he visto que los congresistas son ministros. Ah, ahí está. Es incompatible pero salvo el caso de ministro del Estado. Si el presidente ve que el congresista le conviene como ministro lo llama. No deja de ser congresista pero ingresa por mientras es un accesitario. Eso lo cobra como ministro. Incluso puede ser presidente del consejo de ministros. Con autorización, obviamente. Y también puede ser vicepresidente. El caso más sonado fue el de Mercedes Arauz que fue vicepresidenta congresista y presidenta del consejo de ministros. ¿Por qué puede ser vicepresidenta? Porque cuando postulas un cargo el presidente de la república el que postula para presidente no puede postular a otro cargo. Pero el que postula para vicepresidente sí puede postular a su vez para congresista. Si no ingresa como vicepresidente ingresa como congresista. Así de simple. El procesamiento de la comisión de delitos comunes durante el ejercicio es de competencia de la Corte Suprema. ¿Qué significa eso, profesora? Él antes tenía inmunidad. No lo podían procesar. Ahora sí. Si él hace algo va preso inmediatamente. ¿Cómo es eso, profesora? Si antes era un delito grave el presidente del consejo del congreso levantaba la inmunidad hacia desaforo y lo llevaban al poder judicial. Pero si no era protegido por el presidente del congreso y no somos congresistas. Ahora ya no. Ahora directamente van para proceso judicial. Si por ahí creías que eran los únicos que tenían inmunidad es falso. También no tienen el defensor del pueblo o el tribunal constitucional la misma inmunidad que ellos tenían y el presidente de la república también tiene un tipo de inmunidad que es para evitar que cada rato estén procesados o investigados cuando de repente no son culpables. Todavía el congresista puede ser suspendido por 120 días de legislatura si es que comete alguna falta para el reglamento del congreso. E incluso puede ser llevado a inhabilitación de derechos políticos como ya lo hemos visto. Los delitos fueron antes depende del tema del juez penal. Lo común, ¿no? No tiene que ir a la corte de su firma de frente y ya puede ser procesado como cualquier ciudadano porque el delito fue antes de ser congresista. ¿Cuáles son sus atribuciones? Dar leyes y resoluciones legislativas. Una ley tiene una vigencia mayor, tiene más tiempo y una resolución legislativa es un permiso y dura poquito. Por ejemplo, si quieres autorizar que el presidente viaje, no vas a hacer la ley de viaje del presidente porque viajaría siempre. Solo es resolución legislativa de permiso. Deroga leyes, la modifica, las observa, etc. Cumple la constitución y debe hacerla cumplir. Así de sencillo. Aprueba tratados, presupuesto y cuenta general. ¿Qué significa que no los hace? Los tratados los realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores y lo aprueban. Igual pasa con el presupuesto. También aprueba la demarcación territorial que propone el Ejecutivo. Todo es aprobación, no es realización. Autoriza en préstitos o préstamos a países que generen deuda externa. Presta ingreso a las terapias extranjeras como cuando hay desfiles patrios, por ejemplo, y también para que el presidente pueda salir del país. Si el presidente no pide permiso, puede ser vacado y si no regresa en el tiempo fijado y no avisa, también. Hemos dejado el derecho de amnistía, ¿no? qué es el derecho de amnistía. Ahorita lo vamos a ver, tranquilo, antes de ver los órganos. Para eso, te voy a mostrar también una pizarra resumen del Poder Legislativo. Esta te la voy a enviar, no te preocupes como siempre, te la voy alcanzando aquí en el chat. Ya te la he enviado. Es lo mismo que hemos hablado, pero escrito y resumido, ¿no? Aquí está cómo se dividen, cómo estaba, cómo era antes la bicameralidad, cuánto dura su tiempo, las legislaturas, el receso, quién convoca a las legislaturas extraordinarias, sus requisitos, la hoja de vida no es un requisito para no postular, pero es para también saber nosotros qué es lo que han hecho ellos, acá están las prerrogativas, ya no tiene inmunidad, ya están las características, es incompatible salvo con el caso del ministro que ya hemos analizado. Y aquí está, para esto iba, Congreso da la amnistía, el indulto, el derecho de gracia, la conmutación de penas la da el presidente. Lo que da el presidente te borra la pena, pero no la culpa, o sea, tú sales de la cárcel y le sigues siendo culpable, pero lo que da el Congreso te deja dentro de todo, no tienes ni culpa ni pena, no tienes nada. Y en este caso, ¿por qué se da esta situación? Es sencillo, porque el beneficio no es como el indulto para una persona, es para varias personas afectadas por lo mismo. Puede ser a pedido de una organización internacional, no es por buena conducta, puede ser incluso por un error del poder judicial y es masivo para proteger. Aquí, un ejemplo, en la época del terrorismo muchas familias fueron obligadas a realizar ciertos actos contra la moral y las leyes y existen videos donde son amenazados por los grupos terroristas. Estas personas que no hicieron o cometieron estos delitos por manera o voluntad propia, sino por amenaza, hay una ley porque la amnistía es una ley, una ley que los exime de la pena y de la culpa. Todas las personas, no dice Pepito en especial, sino todos. Por eso se le llama también amnistía total. Ahí te envío las dos pizarras resúmenes. Ahora continuamos. Órganos del Congreso. El Pleno. Son los 130 congresistas. Todos. Para votar sobre una ley o modificarla, tienen que estar todos los congresistas en la reunión del Pleno. El Consejo de Directivo es el máximo organismo después del Pleno. Está conformado por la Mesa Directiva. La Mesa Directiva es el presidente del Congreso más los vicepresidentes, solo que la Mesa Directiva solo es un poquito parcial porque pertenece a algunos partidos nada más que conforman el Congreso. y para hacerlo más imparcial en el Consejo de Directivo participa un portavoz de los grupos parlamentarios. Cada grupo manda sus portavoz o sus portavoces. ¿Ellos qué hacen? aprueban todo lo que va al Pleno y también aprueban el presupuesto, los planes de trabajo, las agendas y todo lo que se va a tratar en el Pleno se encargan de enviárselo a los congresistas para que lo puedan leer previamente a la reunión. La Junta de Portavoces también es integrada por la Mesa Directiva y por un portavoz de cada grupo parlamentario. ¿Cuál es la diferencia? Pueden ser los mismos que van para el Consejo de Directivo, no es necesario que sean diferentes, pero en este caso la Junta de Portavoces se encarga de armar la parte secretarial, las comisiones, los trámites, todo ello. La presencia que hace el presidente del Consejo del Congreso, perdón, el presidente del Congreso se encarga de moderar o dirige y firma en nombre del Congreso. Ella es la, en este caso es mujer, ella es la única encargada de prestar ingreso a las Fuerzas Armadas y la Policía al Parlamento, si no, no pueden ingresar. La Mesa Directiva es la que trabajan con la presidenta en este caso y moderan y firman, todo es más que todo administrativo. Las comisiones parlamentarias pueden ser ordinarias de investigación, especiales y la comisión permanente. Las comisiones ordinarias son las que van con cada ministerio, así como el Ministerio de Salud hay Comisión de Salud, hacen leyes para cada ministerio. Las de investigación son por el tema corrupción y delitos y especiales también se crean para elegir cargos o de algunos temas específicos como es el tabayato, por ejemplo. y la comisión permanente que es algo distinto, son 25% de los congresistas que se encargan de dirigir el Congreso en el periodo de receso parlamentario y de interregno. Puede ejercer control político sobre los decretos de urgencia dados por el presidente de la República cuando estamos en interregno. ¿Cómo se publica una ley en el Perú? Fácil, una ley primero tiene que pasar por la oficialía, ser vista en una comisión de tema específico, luego pasar o ser agendada hacia el consejo directivo, este tiene que aprobarlo para que vaya para el pleno y la aprobación final. Así de fácil. Después que ya es aprobado en el pleno puede ser exonerado de la segunda votación si el tema no es económico. Si no, tiene que obligatoriamente pasar en económico o constitucional a segunda votación. El Poder Ejecutivo lo tiene que revisar, tiene 15 días para hacer la revisión de lo contrario, el Congreso lo promulgará sin aprobación del presidente, puede pedir también alguna modificación, se promulga y se publica en el diario El Peruano y al día siguiente la ley es vigente. Salvo que la ley diga que tenga una vigencia diferente. Y las leyes se pueden clasificar de diferentes formas, la constitución es la ley máxima que ya hemos visto, las leyes orgánicas tienen funciones y estructuras. Lo que acabamos de hacer es la ley orgánica del Congreso, dices cómo está dividido, quiénes lo conforman, requisitos, esa es ley orgánica. Ordinaria, así como hay comisión ordinaria y ministerio, hay ley ordinaria. Si el ministerio es de salud, la comisión es de salud, la ley es de salud, ley ordinaria. Y la resolución legislativa ya dije que tiene una vigencia corta. Todos podemos hacer proyectos de ley, pero no todos podemos promulgar una ley, solo el Congreso. Y el presidente, o sea, el Poder Ejecutivo, cuando el Congreso lo faculta, cuando el primer ministro va a pedir el voto de confianza, ve también algún tema de urgencia, por ejemplo, salud, y le dice al Congreso, necesitamos que nos des la facultad de legislar en materia de salud por el periodo de un año. Si el Congreso la aprueba, todos los temas de salud pueden ser promulgados directamente por el Ejecutivo. Pero no pueden ser de otro tema que no sea salud y no pueden pasar del año. A eso se le llama decreto legislativo. Listo, chicos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ya vamos a acabar. Ya nos vamos para las respuestas rápidas para que no nos ganen. Nos queda un minutillo. En la actual constitución obliga al presidente a dirigir mensajes al Congreso de forma personal y por escrito. Al instalarse la primera legislatura, estos mensajes anuales se ponen a nuestro país para mejoras esta obligación del primer mandatario. ¿Por qué tienen que presentarse al Congreso a dar su plan? ¿Por qué funciona el control político del Congreso? Revisar lo que hace el Ejecutivo. Dos congresistas electos han sido acusados por actos de corrupción por el Ministerio Público cuando eran altos funcionarios de su región. Estos direccionaban obras millonarias. ¿Qué se puede hacer en este caso? El supuesto delito es el agravio del Estado y por tanto se han procesado por un juez en lo penal. ¿Por qué? Porque era antes. Ya no tienen inmunidad y ya no va a ser la Cuarta Suprema porque el tema fue antes de que fuesen congresistas. Letra A. Si aquí unimos cuál es su función sería en este caso la letra D de dedo. D de dedo. D de dedo. Y por último pandemia del COVID-19 obligó al Congreso a aprobar con norma de finalidad implementar las circunstancias de gravedad de desarrollo de sesiones virtuales en la organización y los servicios parlamentarios. La norma jurídica en mención es si solamente es para un tiempo determinado por pandemia una resolución legislativa ¿cierto? Y modificó ¿qué cosa? Nuestro reglamento del Congreso porque es el mismo Congreso el que lo está realizando. ¡Listo! Hemos terminado ahí están las claves B, A, D, C y terminamos chicos bellos ahora sí los dejo para que puedan descansar antes de que se vayan pues le dejo aquí un videíto para que revisen sobre el poder legislativo ahí les dejo un video complementario ya nos vamos aquí este video les va a servir resumen todo lo que hemos visto del poder legislativo y también les dejo otro video para que vean una ley y cómo se aprueba estos dos videos ya con eso queda pues todo perfecto en base al trabajo del legislativo nos vemos la próxima semana chicos un fuerte abrazo para todos a descansar bye 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 bye